Hola niños y niñas, hola papás y mamás, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Primero quiero partir agradeciendo enormemente la labor que han hecho los papás y mamás de estas últimas semanas con sus hijos y el continuo compromiso con la escuela y con sus hijos para que puedan aprender. Quiero partir contextualizando un poquito a los papás sobre lo que hemos estado realizando estas semanas. Bueno, acá tienen un esquema. En la asignatura del lenguaje hemos trabajado lectura. Que sus hijos lean habitualmente permite que ellos puedan ampliar su conocimiento y además puedan reflexionar en torno a las lecturas realizadas. Entre estas lecturas que hemos realizado se encuentra Canelo de Mar y otros cuentos, la montaña de libros más alta del mundo y el poema que hacen las vocales que se encuentra en Leo I. En el libro del estudiante. También hemos trabajado escritura. Es importante que los estudiantes, sus hijos, utilicen la escritura con el fin de que puedan transmitir información de todo tipo y además pueden trabajar su creatividad. Y por último, la comunicación oral es esencial para que sus hijos sean partícipes y se empoderen de su rol para comunicar sus conocimientos, ideas, opiniones, etc. Este punto lo hemos trabajado por medio de la disertación que realizamos de la lectura complementaria y en las preguntas que se realizan de comprensión durante todos los textos que hemos visto. ¿Ya? Bueno, el objetivo de esta pequeña clase, de esta pequeña mini lección, es que ustedes, niños y niñas, puedan identificar los sonidos y escritura de las vocales. Y para comenzar, me gustaría que vieran con mucha atención y escuchen el video que les dejé acá en el link abajo del video. ¿Ya? Pueden pausar mi video y ir a ver el maravilloso video de las vocales. Bueno, una vez que ya vieron el video, me gustaría que le respondieran dos preguntas al adulto que lo estaba acompañando. La primera pregunta es, ¿cuáles son las vocales? Puede responderle al adulto que se encuentra al lado tuyo. Y la segunda pregunta es que quiero que me dibujes en tu cuaderno lo que hizo cada vocal. ¿Qué hizo la vocal A? ¿Qué hizo la vocal E? Bueno, cuéntame lo que hizo cada una de las vocales al salir de sus casas. A continuación, me gustaría que jugáramos a ser investigadores. Yo tengo acá mi lupa para ser una mejor investigadora. Y lo que vamos a investigar va a ser objetos o cosas que estén en nuestro hogar que comiencen con cada una de las vocales. En mi casa, por ejemplo, yo encontré con la vocal A un anillo. Acá pueden ver el anillo. Con la vocal E encontré en mi casa un elefante. Con la vocal O encontré un oso de peluche. Y con la vocal U encontré en mi cocina un uslero para amasar. Entonces, lo que quiero a ustedes que ahora investiguen es que en sus hogares busquen con mucha cautela objetos o cosas que comiencen con cada una de las vocales. En caso de que no encuentren ningún objeto que comience con el sonido de cada vocal, pueden dibujarme el dibujo de lo que encontraron con el sonido de esa vocal. Bueno, la segunda misión que tenemos como buenos investigadores es buscar objetos o cosas en nuestra casa, en nuestro hogar, que termine con el sonido de cada vocal. Por ejemplo, en mi casa encontré una lupa. Lupa termina con el sonido de la vocal A. El objeto que encontré que termine con el sonido de la vocal E fue mi estuche. Entonces, lo que ustedes deberán hacer es buscar objetos con cada vocal A, E, I, O, U. Pero que esta vez terminen con el sonido de cada vocal. La actividad que vamos a hacer a continuación es una actividad para hacer rimas. Y para eso necesito que el adulto que los acompañe escriba en el cuaderno de su hijo o hija la siguiente. Actividad, rimas. Y ponga los números 1, 2 y 3. ¿Ya? Ahora, hoy día vamos a investigar también algunas rimas. Por ejemplo, acá tengo la imagen de un zapato. ¿Y zapato con qué otra cosa rima? Zapato rima con... ¿Se les ocurre? Yo tengo acá una. Zapato rima con gato. ¿Y por qué creen que rima? ¿Me podrían decir? Zapato y gato riman porque terminan de la misma forma. Zapato, gato. Ambos terminan en to. ¿Ya? A continuación, tenemos un volantín. ¿Con qué objeto o cosa creen que rima volantín? ¿Se les ocurre? Yo acá tengo un calcetín. Tengo un volantín y tengo un calcetín. Ambos riman porque terminan de la misma manera. Volantín, calcetín. Ambos terminan en tin. Muy bien. Y por último... Tenemos acá una manzana. ¿Con qué creen que rima manzana? ¿Se les ocurre alguna rima? Yo acá tengo una campana. Manzana y campana riman. Y riman porque terminan también de la misma forma. Manzana termina en na y campana termina en na. Manzana, campana. Ambas riman. Y ahora me gustaría que ustedes busquen alguna rima con los siguientes objetos. El primer objeto que tengo es un plato. ¿Plato con qué palabra rima? Tienen que pensar y dibujar en su cuaderno algún objeto o cosa que rime con plato. El segundo objeto que deberán de dibujar es espejo. ¿Con qué palabra, objeto o cosa puede rimar? Deben dibujar en su cuaderno lo que rime con espejo. Muy bien. Y por último, en su cuaderno, quiero que me dibujen un objeto o cosa que rime con abeja. Tienen que dibujar entonces algo que rime con una abeja. Muy bien. Y la última actividad que realizaremos en este video va a ser trabajar escritura entretenida. Y ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Ya niños, para trabajar la escritura de las vocales de una forma entretenida, necesito que su adulto busque un plato grande y ponga un poco de harina, tal como pueden ver a continuación. ¿Ok? Y pueden poner un pañito abajo para que no ensucien tanto. Ahora les voy a explicar lo que vamos a realizar. Ya chicos y chicas, acá pueden ver que tengo mi plato con harina, un poquito. Y lo que vamos a hacer va a ser practicar la escritura de las vocales mayúscula y minúscula. Vamos a partir con la vocal A mayúscula. La A mayúscula se escribe de la siguiente forma. Vamos a dibujar un palito, otro palito bajando, como si fuera un cerrito y vamos a trazar otra línea acá abajo. Bien, como si fuera un cerro y esta parte fuera la nieve. Excelente. Ahora vamos a hacer la vocal A pero en minúscula. La vocal A minúscula se realiza de la siguiente forma. Deberán hacer un giro, casi formando un círculo y luego trazar un palito. ¿Ven cómo queda la A? La vocal E mayúscula se realiza de la siguiente manera. Ahora vamos a trazar un palito largo y luego tres palitos cortitos. ¿Ven? Esta es la E mayúscula y la E minúscula, vamos a borrar para hacerlo. Y la E minúscula se realiza de la siguiente forma. Se hace una rayita, medio círculo y una pestaña. ¿Ven? Muy bien, esa es la E minúscula. Ahora vamos por la I mayúscula. La I mayúscula es un poco más fácil. Se realiza un palito largo y dos palitos, uno arriba y otro abajo. Esa es la I mayúscula. ¿Ok? I mayúscula. La I minúscula es aún más fácil. Se realiza un palito más pequeño con un puntito arriba. Ahí tienen la I minúscula. Ahora vamos con la letra O. La letra O es muy fácil. Solamente se realiza un círculo grande para hacer la O mayúscula. Y para hacer la O minúscula es igual que la A mayúscula, pero un poco más pequeña. ¿Ven? Excelente. Y por último, la vocal U. La vocal U mayúscula se hace de la siguiente forma. Vamos a dibujar un palito para abajo, una guatita y luego un palito para arriba. Esa es la U mayúscula. Para realizar la U minúscula vamos a borrar nuevamente. Y vamos a hacer la U minúscula. La U minúscula es igual que la U mayúscula, pero un poco más pequeña. Palito para abajo, guatita y palito. ¿Ven? Muy bien. Ahora. Muy bien, niños. Ahora que les expliqué cómo hacer las vocales mayúsculas y minúsculas de forma entretenida con harina, quiero que repitan lo mismo que hice yo, pero en sus hogares. Trabajando con la harina pueden borrar y pueden practicar la cantidad de veces que ustedes quieran. ¿Ok? Bueno. Espero que hayan podido realizar todas las actividades. Dejaré mi correo, como siempre, para que consulten por cualquier duda. Y eso. Nos vemos a la vuelta de vacaciones. Ah, y lo otro importante. Pueden, en las vacaciones, por ejemplo, pueden realizar la actividad de los investigadores. O seguir con el juego de la escritura divertida con harina. Así que eso. Espero que se encuentren muy bien y vernos muy pronto. Cuídense. Un abrazo grande a los papás y mamás y a los niños y niñas. Adiós.